Hola, ¿cómo están? Soy Germán, presentando un nuevo video de Ajedrez para la Comunidad Español Parlante de YouTube. Y hoy quería traer un último gambito, por decirlo de alguna manera, que se podría agregar a nuestro estudio sobre la defensa siciliana variante Najdor, que es el gambito Decker. Tal vez ustedes nunca hayan escuchado hablar de él, pero tiene sus raíces en partidas de origen blitz por internet, partidas completamente casuales. Y la idea es que después de E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6, sentando en la defensa de Najdor, que es lo que plantea el gambito Decker, jugar G4. Parece que se está regalando un peón acá. Y la idea sí es regalar un peón, pero no es tan regalo porque se está ganando tiempo de desarrollo, como se hace en cualquier gambito. La idea de este señor Decker es que si después de caballo por G4, se iría alfile 2. Después de alfile 2, caballo E5 y F4. Y ahora podemos ver que las blancas han ganado tiempo de desarrollo a través de este sacrificio de peón en la columna G. ¿Qué es lo que ganan las blancas, más que nada? Primero obtienen gran control sobre el punto E4. Empieza a hacer esta iniciativa por el flanco Rey. Podemos ver que tienen sus dos peones avanzados y el peón de H también puede llegar a ser potente. Y tiene la columna G semiabierta, donde su torre de flanco de Rey, su torre que ahora está en H1, puede penetrar fácilmente a la posición negra. En cambio, podemos ver que también si el negro, en vez de tomar con el caballo, quiere tomar con el alfil, jugando por ejemplo el alfil G4. F3 también es una buena jugada, asegurando el punto E4 y obligando al alfil a retroceder. Decker tuvo la oportunidad de discutir su gambito con nada menos que con el propio Kasparov. Y Kasparov, después de estudiarlo durante algunos días, concluyó que lo mejor para las negras es jugar D7. Alfil E7, buscando después redesarrollarlo por el flanco de dama, jugando más adelante B6 y metiéndole alfil por ahí. Otra alternativa interesante es, en vez de alfil D7, en vez de alfil D7, perdón, jugar alfil H5, manteniendo la presión sobre el punto F3. Esa es una compensación, o sea, es algo bueno que tiene este movimiento de alfil H5. ¿Qué es lo que pierde? Que el alfil queda completamente excluido, por decirlo de alguna manera, del teatro de combate que quieren presentar las blancas. El punto B7 quedaría completamente indefenso y sería una debilidad de la posición negra. Otra jugada interesante también es E5, atacando al caballo. Contra los jugadores que suelen jugar mucho el gambito decker, no se conviene jugar E5 debido a que después de F por G4, peón por D4, dama por D4 y caballo por G4, la posición blanca puede ser mejor. Obviamente hay que recordar que después de caballo por G4, yo no diría que es 100% obligatorio, pero recomendaría yo fuertemente jugar alfil F4, para prevenir posibles ataques con la dama en, por ejemplo, H4 dando un jaque o tal vez yendo a F6. Bueno, este fue el gambito decker, aunque sea hacer un pequeño video sobre él, por favor siéndose completamente libres de postear sus respuestas y lo que ustedes piensan de este gambito. Así que, bueno, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!